Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de RamiPlays y nada, solo le paso por aquí pues para dar las bienvenidas a todos los que se están suscribiendo nuevo para dar las gracias a todos los que están apoyando el canal, a los que me dan consejos de verdad, muchísimas gracias y no me enroiden más así que le doy paso a otro capítulo de Dawn of Zombies ¡Chao! Bueno gente, pues nada, aquí estamos en el día 14 y me van a dar una mochila vamos a ver ahí siempre sale lo mismo, de verdad a ver bueno, no, mentira, me la habrán dado primero, 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 antes que nada quería asegurarme ¡Ah! puedo construir la pala el cochillo no, a mí no me gustó pero la pala sí, la pala sí me la voy a hacer porque bueno, tenemos que ir a buscar los cigarrillos nos teníamos como dos, ¿verdad? vale, a ver aquí ¡Ah! mochila de viaje así tengo esto tengo que coger lo que me dieron ayer que entré solamente para para coger lo del día y la mochila a ver si yo me pongo esto ¡guau! gente nos trae un montón de cosas lo que la capucha no todavía, ¿vale? hasta que no vayamos a enfrentarnos a alguien más tocho no no me interesa vale vamos a coger esto ¡buah! me llevo demasiado pero vale, no pasa nada bueno vamos la última vez en la de la casa sediada pero como no pude entrar al final porque solo tiran 20 minutos y pues ya no pude entrar ¡ay! ya viene gente ¿yo qué tenía? puños ¿en serio? vale, podemos hacer una cosa vámonos abajo que aquí es donde tengo las armas vale, vamos a ir mirando a ver vale, vamos a ir haciéndonos la pala porque quiero ir a la gasolinera a buscar la grabación y después vamos a lutear a algún sitio ¿vale? para conseguir los cigarrillos porque si no me equivoco aquí tenemos dos ¿vale? nos faltan estos cigarrillos del demonio y se tiene, nos pide otro más vale vamos a hacernos la pala a la pala sí, porque quería hacerme esta que también era muy buena pero no tengo o es que de hecho si la tuviera ya se la hubiera dado a lo que faltaba después el arco ¿qué va? ven vamos a hacernos la pala vale y ahora la probamos obviamente más de comida y de agua vamos bien beber un poco vale y voy a cambiar esto a la comida por otro vamos aquí vamos a ver vamos a cambiar lo de la lata de comida por por buena pregunta escribe aquí que no esté bueno voy a llevar esto el tío como me sigue como destroces algo te mato ay lo voy a dejar y esto lo dejamos aquí vale le estoy dando toda la vuelta al tío que mala persona no sé qué voy a coger vendas porque no sabemos qué nos puede pasar gente eso no era claro porque ahora que lo estoy pensando bueno ahora que ando bueno ni tan mal que estoy pensando que claro ahora viene lo chungo porque la gasolina se ha reiniciado y habrá que hacerlo todo de nuevo y como que no vamos a coger estas me las voy a poner directamente aquí vale me gustaría esto necesitas una armadura o un cinturón vale prueba el chaleco táctico de caminante porque se me va la conexión también me he preguntado eso vale aquí no tengo nada así que vámonos vámonos porque aquí tenemos todavía esto tenemos la guadaña pero esta la voy a guardar para algún jefe chungo ahora no vamos a ir a ningún jefe vamos a ir que si no me entretengo ah no a dónde voy yo a dónde voy yo si no tengo pantalones seré gilip madre mía vámonos ya está ya estoy ya estoy jesús por favor que a ver qué es lo que digo tampoco vamos a ningún jefe ni nada así fuerte pero por si acaso puesto de comerciante vale como no te he mirado a ver lo que tiene busca la grabación 4 vamos a buscarla y otra vez empezar de nuevo la gasolina como que no o sea voy a ir a por bueno de hecho no es mentira eso era lo de ¿cómo se llamaba? como que volví atrás en el tiempo ah vale sí vuelvo atrás en el tiempo voy a buscar otra grabación pero no voy a hacer otra en la gasolinera no tan gilino soy voy a buscar directamente que ya sé dónde está que es en un coche porque si no voy a estar todo el día volviendo a la gasolinera sí a ver hola qué efectivo y tal ¿no? este ya es más es más nivel pro vale uy pero dale sé que esta gente puede tener cosas pero es que ahora mismo voy buscando otras vale no sé si necesitaré pasarme la gasolinera para buscar la cinta wow una lucierna yo estaría demasiado mal vale voy a intentar desactivar las alarmas ahí viene activo madre mía pero que tochos ¿no? ahí me dice no se va otra vez a activar la alarma del coche y le pego vale a ver a ver qué tiene dentro bueno oye ni tan mal a ver tú más harapos vale tú estás vale quiere mirar este coche bueno bueno es que si no me equivoco joder joder quita hasta tal arma es que no me digas que me tengo que pasar otra vez la gasolinera porque te pego te lo juro que te pego joder no me voy a pasar no me voy a pasar no me voy a pasar por aquí no me voy a pasar puedo darle vuelta esto se queda como un poco bokeado a veces ah vale mira semillas perfecto ahora que puedo pues voy a aprovechar y voy a mirar toda la gasolinera porque este sitio también está guay para wow no lo hicieron madre mía por aquí había este porque después si queremos se enfrentan otra vez al tío de antes vale que no se preocupen vendré joder ya empiezan ya pero a usted donde salen ya pues a ver porque sabe que tan tranquila pero ya ya no salen ustedes bien ya podemos terminar la ballesta solo por vicio sabes solo por vicio vale hostia que dices no sabía que estabas tú ahí vale vale aquí nada vale aquí ya no hay nada más voy a coger madera y vamos a buscar por aquí algo más ya tenemos que acabar con estos caminantes porque luego seguro que vienen a tocar en la nariz cuando vayamos a por otro tío pero estoy haciendo todo esto vale perfecto y estamos relleno todo esto veamos cosa mala vamos a buscar ahora si a ver dónde está el cadáver que tiene la llave a ver no jodas que desapareció el cadáver no yo cogí la llave pues no lo sé aquí por estar buscando y haciendo todo esto aquí menos mal nueva misión a ver el edificio de gasolinera vale espérate vale ya saben gente debemos que hacerlo todo porque ese tío nos pide siempre a la interna y tal o sea que la pala esta no va a deparar mucho tengo hambre dice vale voy a darle a comer ahora espérate cogemos todo porque seguramente tendremos que ir vale tenemos que buscar la hacha el hacha pero así vale wow este tío es duro pero duro duro wow a ver no no nada ni tan mal más pavos de estos aquí estaba si no me equivoco si ya sé que tengo que comer voy la linterna estaba aquí adentro ay me he gastado a la vendas joder que no tengo tan mágico vale Aquí dentro no había nada más No Una va prendiendo ya Bueno, vamos a ir comiendo, ¿vale? Que se me muere la mujer Y nos planta un poco A ver, por aquí vi más cosas ¿Qué dices? Espérate Que no puedo cogerlo, dices, sí, claro ¿Eso te crees tú? Recuerden que me viene ahora Me han dado una lanza La verdad que me gusta Que me venden harapos Porque así puedo hacerme más ropa Lo que no tengo son como novillos Creo que se llama Vale Me encanta esta arma En serio Ahora vamos a investigar Aquí Creo que no había nada Y luego aquí Uff, la puerta de este tío Tocho Vale, tampoco había nada Bueno, pues nos vamos Porque ya estoy a full Lo tengo todo Solo me queda aquello y volver Ahora vengo Chiquitín Porque sé que hasta que no te complete No me vas a dejar tranquila ¿Verdad? Así que vamos a intentar ya por fin Tener todas las grabaciones Es que no sé cuántas grabaciones son Como me haga tener que estar repitiendo Una y otra vez esto No No Vale Vale De paso vamos a mirar a ver qué pide el comerciante A ver si lo tenemos Ni tan mal Vale, estamos llenándonos de armas Para A ver si me piden otra vez Lo de la casa asediada Que no sé por qué Creo que eran 20 minutos Sol Tenía que haberlo aprovechado en el vídeo Pero No tenía tampoco La idea de que era Y me daba miedito Aunque después me han dicho Que era La casa de la antorcha Vale Vamos a ver si ya podemos terminar esto Por fin ¡Hala! Gente Por fin Así la tengo que matar yo ¿Dónde está la gracia? Me encanta En serio La ballesta Está súper 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 bien Vamos a ver aquí Si tenemos más cosas Que darle Por desgracia Bueno, sí Mira, le podemos dar esto Aunque no sé si había un arma Que me lo pedía Espérate 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 Uy, espérate Vale No No me han dado nada para ti Porque quiero mirar A ver Había un arma Ya está Vale Pero No pasa nada La pala No está mal Si no Siempre puedo hacerme Una lanza tosca Vale Pero quiero terminar La visilla Y como pueden ver Aún me queda mucho Así que Vamos a darle esto Vamos a ver Necesitamos más comida Dejar esto aquí Por cierto Vamos a plantar ahora Los tomates Y vamos a dejar esto aquí Si Aunque la cerveza Esta estoy guardando Donde el comerciante Que me hace más falta Creo yo Si Vale Vamos a ver Una por una Aquí por ejemplo Puedo guardar esto Puedo guardar la madera Que más A ver Que es esto Azúcar Ah mira Esto va En la comida Vale Esto no Porque es alcohol Este muy lleno Lo teníamos Los cables No sé Creo que me lo pidieron En alguna parte Para fabricar algo Ahora lo miraré Porque me suena mucho Vale Aquí Vamos a ordenar esto un poco Aquí no tengo nada La botella es material de explicación Jolines Vale A ver aquí Ah vale Es que la tenía aquí yo Y si yo me sonaba Que la había visto En alguna parte Pero no sabía dónde O sea no recordar a dónde Así que vamos a ir dejando Por ejemplo Los harapos aquí ya Vale Y Después aquí tengo Pues esto Va aquí Y ya está Ya para él No tengo nada más Esta va la comida Y aquí Vamos a guardar las piedras Vale De momento Vamos así A ver Vale Ah sí Perdón Te he encontrado Los Los cigarrillos Pero bueno Vale Vamos a poner Agua aquí Aquí tenemos mucha agua Y el artefacto este Pues no sé dónde ponerlo No sé dónde estaba poniendo La verdad Vamos a dejarlo aquí de momento Porque es que no sé dónde ponerlo Vamos a ver qué pide Pide pavos Mira qué bien Tenemos pavos Ahí vale Ahí tenemos más cosas aquí Claro Como no le había dado Para abajo Vale Es que yo no me acostumbro Que tenemos un montón de cosas Vale Pues mira qué bien Vamos a poder ir Porque tenemos pavo Ni tan mal Oye Lo vamos a llevar Ya Esto Yo creo que con esto Nos vaya bien Y Esto dejamos allí ahora ¿Qué podemos llevarnos? Ah vale Esto Ya lo queremos Vamos a llevar Para echar contra Aquel tío Y la lanza Que no está nada mal No Aguanto todavía un golpe Y dos también Aquí Guardamos al alcohol Para este tío Guardamos hasta aquí La mochila Ha crecido Vale Nos pedí exactamente Dos Tres Vale Es lo que vamos a llevar Tal que así Y nos vamos Tal cual Voy a dejar esto aquí Voy a plantar Las semillitas estas Bueno en realidad Debería dejar esto aquí Por si encontró algo más Que plantar Vale Y ya está chicos Podemos ir al comerciante A que nos dé algo Y nos vamos a poner Otro tío Que emoción Que emoción Y no En verdad estoy nerviosa Porque No sé Ahora lo que voy al comerciante Lo pienso abrir Aunque seguramente Serán recursos Vale Ah es verdad Pues mira No lo había mirado Vaya Justo pensándolo Hilo no tenemos Tanto no Quiero decir Cerveza Doce Artefacto Cinco Y tabaco Diez Tabaco Siete No Solo podemos coger Esto de recursos Pero bueno Oye Ni tan mal A ver Al gusto Pensé Se me había ido Ya Vamos aquí Está claro Que nos va a dar Una mierda Pero bueno Más vale eso Que nada Al menos tenemos suerte Y nos da algo Para terminar la bicicleta No sé Algo que no es de nadie Ni idea Por lo menos ya tenemos La ballesta Es que los enemigos Han aumentado Así que Vamos a ver Como usted quiera Gracias Nos piden tres Vale Hombre Esto está mejor Pero no tenemos Tanto Además Esto necesitamos Para clean Esto está muy bien Pero no tenemos Tanto hilo Así que nada Vamos a Comprarlo Tenemos que mejorar Nuestra relación Con este hombre Que si no Vamos a abrirlo Aquí en directo Bueno Ni tan mal Ojo Ni tan mal Y mira lo que voy a hacer Voy a cambiarme las vendas Vale Adiós Me vamos a la gasolinera Yo ahora Voy a aprovechar Que tenía Lo que pedía Porque En realidad La casa es sediada Pero Es que está Muy poco tiempo ¿Verdad? Una hora Bueno Intentaré ir O sea Una hora No me va a dar tiempo ¿Qué va? Y de coña Vamos a hacer esto Anda Vamos a quitar Uno de encima Que me di cuenta Por cierto Viendo el video Después Me gustó Ver como Acabé con el Tío este De la gasolinera Pero ojo Que tenían razón Ustedes Que una vez que yo entro Se va curando El tío Por lo menos Con la primera vida Sí Con la primera barra de vida Se va curando Increíble Así que Bueno Da igual Acabé con él Que era lo importante Vale Es que me piden muchas cosas Bueno La casa es sediada Como pueden ver Se restaura Así que Sin problema Tiene esa cosilla De Ay Este Conductor Chuleta Dice Te voy a encontrar Comida Ya tienes hambre Tía Vale Espérate Porque por aquí Creo que siempre hay algo O no Así Aquí Vale Me traje Nada Ahora Y un poco radiactivo Pero bueno Vale Vamos a por ese tío Nos cambiamos de arma Gente Y que sea lo que Pues lo que Tenga que ser Así de claro Eso que te lo me deja llevar Lo que O Casi imposible Para que se aleje un poco Dios mío, qué miedo ¿Me arriesgo? No, no me arriesgo Vale, qué pena que después no puedo conseguir esto No sé si es una mejora o algo Puedo conseguir No sé, déjenme en los comentarios A ver Lo que me encanta es cómo se va quemando O sea, parece el típico juego este En plan Borderland ¿Vale? Cuando tienes ¡Oh! Que mata el chavalín Creo que de una Ya muere Muere ya Adiós Cariño mío, adiós ¡Hala! Que te pete Encuentro un artefacto Espérate, si tengo hueco Tengo un reloj Increíble, uno va mejorando con el paso del tiempo Bien Da el artefacto al pistolero Vale, entramos Subimos Como siempre esto ya es Que guay Gracias Ya vamos a lutear un poquillo esto A ver, porque es que sé que hay algo Aquí, no me deja ¿Sóla el barril? Vale, pues nada Pero aquí abajo Ya miramos la santería, ¿verdad? Pues no Ojo Se me ha pasado por completo Uy, me ha saltado algo aquí No sé qué ha sido Aquí Vale, más cositas Guay Y ahora gente Tenemos que ir A mirar a ver No me sale Aquí La grabación Sí Pero no sé dónde está ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar la grabación? Yo la vi antes de marcharme en un coche Tu instinto es una mierda Créeme ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera te dice dónde coño puede estar Yo qué sé Dame una pista A lo mejor aquí No Tu instinto es un instinto Puede que esté dentro Pues no lo sé Yo voy con sumo cuidado No De hecho no puedo pasar por allá A ver Más harapos Creo que se me había quedado eso ahí Bueno, o sea La otra vez lo encontré en un coche ¿Vale? Hay un coche que me señalaba Como que tenía la grabación Pero ahora mismo No encuentro ningún coche Que tenga nada Por el estilo Ni nada Así que Vamos a ver si está aquí Si por un casual Nos indica algo Puede que esté en una de las habitaciones Que no he abierto Que es esta Vamos a intentar abrir la vi Vamos a buscar Yo creo que es un poco tonto Mírala ahí Menos mal que me ha dado para entrar Porque digo, bueno Puede que hubiera estado ahí desde el principio Y no teníamos que habernos implantado Puede Pero no hubiéramos ganado experiencia Perfecto A ver si tiene algo Vale Espera el reinicio temporal otra vez Tío De verdad Tengo que seguir viniendo aquí Yo creo que no Yo creo que no Que directamente pues Me la pondrán en otro sitio Y yo intentaré buscarla en otra parte Pero vamos Si me dices que tengo que seguir viniendo aquí Me muero Vale De momento Tenemos un montón de cosas Pero podríamos ir a buscar cigarrillos ¿A dónde? A lo mejor a la arboleda Porque aquí No sé si se lo pone Sí La arboleda tranquila hay Así que vamos a ir A buscar ya Los dichosos cigarrillos Que nos hacen falta Y ya terminamos ya Algo Que lo que no me he dado cuenta Es si la grabación La llevamos encima O si se ha guardado Directamente en la PDA ¿Vale? Porque nos pedirán La 5 seguramente No sé cuántas son Vale No me he dado cuenta Estoy en la mierda Estoy en la mierda Y de armas Pues mira No sé qué decirte La verdad A ver Me dan cigarrillos Estos Vale No quería darte esto ¿Sabes? No estoy gastando Para nada Por fin Me da cigarrillos ¿Sabes tú? Mierda Pero gastarme el hacha Agastarme el arco A ver tú Ya empezamos Ya empezamos Es que se me ha bogeado No No me voy a coger Las cenizas Vale Por fin También tú Los cigarros Lo que más quiera Más harapos Ya se me va a acabar El arma Vale Jodida la cosa Muy jodida Es que ven Para crear un arco Tela Es que ahora mismo No tengo nada Prefiero ir a puños Que es que Gente Me ha costado mucho Ese arco No sé si tendré algo aquí Si yo tengo el botín ese Pero No lo quiero abrir todavía Prefiero cambiármelo Por esto Ay no me deja Que bien A puñitos Vamos a ponerlo aquí Y ya está Así que tengo nada más Joder Que no creo que me deje coger madera No Vale Si nos encontramos a alguien Vamos por la espalda Ah que bien Ah que bien Chacha Sale pego Y Como que no me lleve Venga puñitos Claro A ver Nada Gente no tenemos energía Y solo vamos a puños Vamos muy mal Ojo Yo lo advierto Pero claro Es que yo soy de O lo encuentro O lo encuentro Y si me dices Ciclista Mira Como puede ser Que con puños Sería más fuerte que tú No vas a tener nada Verdad Agárramelo Wow Es que Increíble Increíble Como buscarle Cigarros a este hombre Puede ser Está Matemáticamente Imposible Wow Que dices Ya está O sea Ya está Me refería Que tenía un arma Ahí Te mato A ti también Te pones chulo Vale A ver Nada No me digas Ahora pues No esperaba menos de ti Yo sé Es que me quita Ay Dios Así Mira Me deja Ponerme La ropa Y va a ser Las comidas No me deja Abrirla Es que Ya ves Me jode Que no voy a encontrar Nada Maquillas niebla Vamos a acabar Con esos dos Y así No encontramos Nada Pues No más para casa Espérate que me matan Y todo Me matan Y todo Espérate 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 Que muero Que muero Que muero Que muero Que muero Que muero Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Llevamos 40 minutos De vid Y casi Muero O sea Hola Pero Pero Que me pasa Tío Que te den Que te den En serio Ya encontraré Los putos cigarrillos O sea Tuve una potra De conseguir dos Que tal Que tal si Que tal si Codifra Conseguí alguno Increíble Wow Increíble Yo no iba Para ir Al árbol Yo iba Para ir A tal Que fuerte Como me arriesgo Tanto Tío Vale Ya está Ya me iré curando Yo sola Vamos a terminar Alguna Ah Espérate La bici En la que muero Y tal Sabe ver agua Por si acaso Porque creo Que tenía hambre Le damos esto aquí Esto aquí Bien Solo me queda uno Qué pena No tenemos más Nada Vaya por Dios Bueno Da igual Ni tan mal Eh gente Ni tan mal Que queda Nos queda Nos queda Menos Que si Estuviéramos En En Las de Vale Vale Ven aquí Tú No Vamos aquí Aquí me han dado Nada más Vale De esto Como siempre Nos dan un montón De cosas Los harapos También Se va llenando Todo Ojo Vale Y si yo digo Que era eso Vale Tengo más madera Ya oigo Ya como que hay Caminantes O algo arriba Pero Vale Esto era para los comerciantes Nada más Más vendas Nada más Aquí para el comerciante Le ponemos Los pavitos Esto Vale Y aquí pues Nada Completamos esto Un poco más Arriba tenemos Para los tornillos Esto Los clavos Y aquí Voy a poner Esto Tenemos un montón No sé para qué Podría usarlo Gente Todo esto Me supongo que Para reparar Algún arma A lo mejor Son modificaciones Yo no lo he sabido Vale A ver si esta tía Me puede decir Algo Ah vale Está con lo de clean Bueno pues dentro de un día Sabremos si tenemos que Volver la gasolinera Que solamente que sí Y yo por detrás Iré buscando Vale Cuando me recupere Eeeh Cigarro Vale Si Vale Me suena como si hubieran Gente aquí Pero no me sale nadie Que extraño Vale Aquí tenemos los clavitos estos Y aquí Nada La puerta Esto La puerta No Lo que pasa es que Estamos en alerta Ahora siempre ¿O qué? Yo me llevo esto Uy Vale Gracias Ahí Y yo creo que podemos Hacer algo con los tomates No sé Algún estofado O algo para llevarnos Sí Voy a cogerlos Y me los voy a llevar Aunque creo que Necesitaré madera Vale Pero mientras Para yo acordarme Ah mira Ahí estaba haciendo la carne Vale Pues nada Chicos Lo voy a dejar por aquí Voy a poner a hacer la carne A hacer los tomates A buscar los cigarrillos Y dejamos lo del reinicio De la cocina Para el siguiente O ya directamente Vamos a la casa sediada Vale Sí Porque yo no voy a estar Ah mira Tenemos recompensa Por hacer los tomates A ver que nos han dado Por cierto Vale Tenemos Viajar con migración 4 Yo creo Que necesitamos Ah mira que bien Todo esto nos han dado hoy Bueno gente Queremos abrir esto Venga sí El botín de la gasolina A ver que nos han dado hoy A ver Bien Son fragmentos Ah perfecto Gente Me encanta Lo que nos han dado Bueno pues nada chicos Nos vemos en el próximo video Gracias por pasarse Gracias por apoyar este contenido Y por vuestros comentarios De verdad Muchas gracias Bueno me han dado el próximo video Chao Gracias por ver el próximo video Gracias por ver el próximo video Gracias por ver el próximo video